Bueno, entonces nos habíamos quedado acá, según el grado de dependencia para estos dos autores, Harlan entonces define y Lorenz antes plantas silvestres, plantas semidomesticadas y plantas completamente domésticas, entonces, ¿a qué llaman estos autores plantas silvestres? Y aquellas que no están modificadas por la selección cultural. Y acá tenemos también diferentes visiones. Entonces, vamos a tener que estas plantas son plantas a veces combatidas por ser llamadas nocivas o malezas. Algunas son toleradas. Algunas plantas silvestres son toleradas y otras son protegidas. Protegen o cultivan ocasionalmente para facilitar cosechas o aumentarlas el rendimiento anual de otras. Esas que hoy la agroecología llama de alguna manera las plantas de borde que hay que dejar. Pero bueno, esto se conoce hace muchos años ya. Estas que son protegidas. ¿Por qué? La humanidad no empezó a hacer agricultura antes de ayer. Que es un arte de hace más de 10.000 años. O sea, que imagínense la información que hay en 10.000 años de evolución de la agricultura. Muchísima información. Entonces, hoy no es que hay cosas nuevas. Hoy lo que pasa es que las diferentes ramas de la agricultura que hoy conocemos revalorizan artes ancestrales que se perdieron. Rudolf Steiner pudo haber revalorizado artes ancestrales inimaginables que había en Europa. Bueno, hay gente acá que revaloriza artes ancestrales de los aymaras, de los mapuches. Y bueno, de esa manera aprendemos un montón sobre estas plantas silvestres. O plantas semidomesticadas. Entonces, ¿a qué llaman estos autores justamente plantas semidomesticadas? Y son aquellas que presentan razas, ¿sí? O variedades locales manipuladas, ¿sí? Inalterado por la selección cultural. Pero sigue existiendo material genético silvestre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué son manipuladas y hay una inalteración y por qué sigue existiendo material genético ancestral todavía en ella? ¿Sí? O de silvestre. Por más que a la vista uno puede decir esta no es tan silvestre, como puede ser a veces un diente de león, pero en realidad tiene genética de silvestre. Y después tenemos, bueno, obviamente las plantas completamente domesticadas, como que grupo de individuos mantenidos bajo cultivo, interfértiles entre sí, con barrera genética con cualquier especie silvestre conocida, ya no se van a reproducir con la planta silvestre. ¿Sí? Tienen antecesores silvestres conocidos, ¿sí? Pero no se van a reproducir con ese antecesor silvestre y a su vez puede haber cultígenos también de estas plantas. ¿Por qué? Porque puede ser que no conozcamos el antecesor silvestre como pasa hoy con el maíz. Se cree que conocemos el antecesor silvestre del maíz, pero no. El maíz hoy es un cultígeno, obviamente. No sabemos de dónde vino y de qué derivó. ¿Cuáles son las plantas que usó la humanidad en ese momento para hacer la domesticación? Y está complicado. Y acá tenemos, ¿sí? Un ambiente urbanizado con la zanja y con todos los yuyos ahí y un ambiente natural, ¿sí? Con todas las plantas silvestres. Entonces acá vamos a tener semidomesticación, en algunos casos en la zanja, mezclado con alguna que otra silvestre con suerte, pero en general son semidomesticadas o domesticadas que se escapan del lugar de cultivo, las que están en la zanja. En cambio, en el otro lugar vamos a tener silvestre. Vamos a tener todavía ahí plantas que si no tienen esa selección cultural o que tienen mínima por ahí, capaz alguna semisilvestre ahí, semidomesticada. Y acá entramos en un tema bastante, ¿sí? Controvertido, por lo menos para mí, no me gusta llamar igual que a Eddie Rapaport, buenasas, ¿sí? A estas llamadas maresas, en realidad las buenasas, que el leccionario de Oxford en el año 61 define a una maleza como planta herbácea no valorada por su uso o belleza, que crece silvestre, la cual se considera que perjudica el suelo o impide el crecimiento de la vegetación superior. Ya acá están hablando de vegetación superior, o sea que estas serían vegetales inferiores. Según el ingeniero agrónomo, la ingeniera agrónoma, o la agronomía, es cualquier planta que crece donde no se la desea. Listo, eso es una maleza para un agrónomo. O sea que maleza puede ser considerada cualquier cosa para un agrónomo. Una planta de maíz creciendo en un trigal, eso puede ser una maleza para un agrónomo. Y desde el punto de vista ecológico, son especies oportunistas que siguen la perturbación humana del hábitat. no puede competir con la vegetación clímax de un ambiente, sino que tiene que sí o sí crecer en ese disturbio. Vinimos, hicimos una tala, arrasamos con lo que había nativo y ahí creció el cardo de castillo. ¿Me explico? ¿Sí se entiende? Sí, pero pareciera como que ninguna termina de ser completa o acertada, como que encontrás diferencias en todas las definiciones. Y sí, en alguna encontrás algo, porque son definiciones justamente desde el punto de vista productivista. Sí, pero para el caso, digo, hoy por hoy existen un montón de variedades exóticas e invasoras que el solo semilleo pone en riesgo la flora autóctona y a esas no se las llama malezas en general. No, es verdad. Digo, en general, además, esa connotación en general está más ligada a las nativas. Y tampoco es que se difunde que otros usos se les podría dar, porque digo, bueno, las que ya están muchas son comestibles, ya sean nativas exóticas o medicinales, digo, también se podría hacer como un uso y una poda de equilibrio. Pareciera que todas las definiciones surgen desde el lado productivista capital, o sea, no de la parte etnobotánica, por decirlo así. Y sí, totalmente coincido. Es que vienes de ese lado, llamar maleza a una planta y fíjense por qué, de dónde viene, ¿no? Y ya, siguiendo, ¿sí? La línea de la agricultura, ¿sí? Habiendo hablado ya algunas cositas, ¿sí? Algunos autores también definen tipos de agricultura. Agricultura incipiente, es aquella agricultura en los comienzos, ¿sí? Cuando había selección poca, pero sobre todo había más que selección plantas silvestres. Después tenemos un tipo de agricultura que puede ser llamado horticultura, que hay plantas semidomesticadas y también hay uso de silvestres, ¿sí? hay uso de silvestres en el medio de la horticultura. Obviamente que también la horticultura tiene plantas domesticadas, pero también hace mucho uso de semidomesticadas y de silvestres la horticultura. Y después tenemos, según autores, agricultura avanzada donde hay domesticadas a morir, se rechazan las silvestres especies. La gente cree la horticultura verdadera es esa. En cambio, la horticultura y la incipiente, que para muchos de nosotros puede ser también agricultura, de hecho, yo la contemplo de agricultura, pero cuando le abraza a alguien en la calle, lo van a relacionar con un campo de trigo, lo van a relacionar con un invernadero lleno de tomate. No lo van a poner con otras cosas, pero bueno, no siempre es así, igual estoy generalizando, porque es posible que hoy en día ya haya cambiado bastante el paradigma. Y ahora entramos de vuelta a este debate que yo les había dicho del origen de la agricultura, y es muy importante dentro de la etnobotánica, importantísimo, es una de las cosas que más vuelven locos a los etnobotánicos, a les etnobotánicos, saber dónde fue el origen de la agricultura. Entonces, ¿por qué es importante? Porque fíjense, hay una regularidad geográfica e histórica que se da en esta relación hombre-planta en el sentido de intensificar la manipulación genética a partir del establecimiento de sistemas de producción. Es decir, justamente, la aparición de la agricultura es tan importante porque es cuando la humanidad pega un salto. Y identificar esos momentos puede también servir, sirve de hecho, para explicar otras cosas también de la sociedad. de hecho se hace. Muchas veces se relaciona el origen de la agricultura con el origen de otros aspectos sociales de la vida humana. Por eso es muy importante definir ese origen para la gente, para la humanidad, para el etnobotánico por sobre todo. Entonces, ¿cuándo se cree? Y en los inicios del Euroceno, hace unos 10.000 años o más. Unos dicen 11.000, otros dicen 12.000 años. El inicio de la agricultura. Fíjense, la agricultura ya involucra plantas domesticadas e involucra cosechar, sembrar, regar, fertilizar, todo lo que yo ya mencioné antes. No estamos hablando de domesticar solamente. Domesticar es mucho antes. Las primeras plantas domesticadas son mucho antes. El tema es que esas plantas domesticadas luego se utilicen de forma de cultivo. No es lo mismo. ¿Sí? Entonces, la agricultura como tal se cree que hace unos 10.000 años. ¿Y dónde? Y bueno, acá entran en juego varias definiciones para decir dónde. Y el centro de origen de la especie podría ser donde se originó la agricultura, que es el lugar geográfico donde se originó cualquier entidad biológica, que eso lo vimos el sábado. el centro de domesticación u origen de la planta cultivada, lugar donde se domestica la planta, puede haber transdomesticación. ¿Sí? y el centro de dispersión primaria, que es la zona que ocupa luego de su primera expansión, incluye necesariamente el centro de origen. El centro de dispersión secundaria, cuando sufre una segunda expansión conquistando nuevos hábitats. el centro de diversificación, diversidad o variación, que es la zona geográfica donde la entidad biológica presenta mayor variabilidad taxonómica, ¿dónde es el origen? ¿Sí? De la agricultura. Y acá estamos hablando de plantas ya, ¿sí? Justamente con un una relación, un vínculo ya con la humanidad. Entonces, estas cinco cosas rondan en la cabeza de la gente para tener teorías de dónde pudo haberse originado la agricultura. Porque la agricultura podría haberse originado, sí, donde estaba el centro de origen de alguna especie muy emblemática o no, o capaz donde estaba el centro de domesticación o no, o capaz que donde estaba el centro de dispersión primaria o no, o capaz el centro de dispersión secundaria o capaz que no, o capaz que es el centro de diversificación o no, o capaz que es un poco de cada cosa. ¿Sí? ¿Dónde pudo haber surgido la agricultura? ¿Dónde estaban las plantas? ¿Dónde no estaban? ¿Dónde las llevó la gente? ¿Sí? Bueno. Cosas que están todavía ahí investigándose. No sé, no tiene una explicación clara. Siguen muchas teorías, muchas cosas. ¿Origen monotópico o origen politópico de la agricultura? ¿En un solo lugar o en más de un centro de origen? Si fuese en un único centro de origen, la agricultura en un único lugar en la humanidad, tendríamos que tener plantas silvestres de las plantas domesticadas, ¿sí? Forzosamente 2N, ¿sí? Con un único juego de cromosomas. Y deberíamos tener a la par de tener silvestres, ¿sí? 2N, también silvestres poliploides o cultivadas, ¿sí? Pueden o no, ¿sí? O sea, puede que las cultivadas sean poliploides o no, o también podemos encontrar que las silvestres pueden ser, o sea que, fíjense que hay una mezcolanza de cosas, porque las plantas tienen una variabilidad genética y una variabilidad que vimos en la clase anterior de fitogeografía para dispersarse o para conquistar nuevos ambientes que hace difícil ver el tema de dónde se puede originar la agricultura por lo anterior, por lo que vimos en la clase pasada. Entonces, ¿qué pasa? También da la pauta del origen politópico de la agricultura, más de un centro de origen. Entonces, ¿qué pasa? Silvestres y poliploides a partir de plantas 2N de amplia distribución. Profe, ¿qué era poliploides? Que tienen más de un grupo, un gran, más de un set de cromosomas. Cuando vos, nosotros tenemos 23 cromosomas, ¿no? Somos 2N. Si tuviésemos 46, seríamos 4N. Si tuviésemos el triple, ¿sí? 60 y, no, 70 y algo, seríamos triploides, ¿sí? 3N, y así. ¿Qué? Nosotros tenemos dos juegos de cromosomas, uno que vino de mamá y uno que vino de papá. Entonces, somos 2N. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Me resulta difícil pensar en un ejemplo de que suceda. como... Ah, y las papas son todas poliploides. No hay papas 2N, son todas las papas, son 3N, 4N, lo vimos en la definición de especie en la primera clase. ¿Se acuerdan de esa parte? Capaz que no se acuerdan porque fue hace mucho, ¿sí? Fue en junio, agosto, ¿sí? Fue un montón. Pero ahí hablamos un poquito de la poliploidía y de cómo puede haber especies poliploides. Sí, de hecho hicimos un trabajo práctico de la papa. Claro. Entonces, si el origen fuese politópico, tendríamos silvestres poliploides a partir de 2N de amplia distribución o cultivadas, ¿sí? Que hay una domesticación simultánea de un mismo antecesor silvestre en dos o más sitios. Que en este caso, el origen politópico, por ejemplo, la papa tiene un origen politópico acá en América. Tiene un origen en Chile, en la isla de Chiloé, y un origen en Perú. Y se cumple lo de abajo, que hay cultivadas. Entonces, hay domesticación simultánea de un mismo antecesor silvestre en dos o más sitios. Y eso es lo que pasa con la papa acá. El mismo antecesor silvestre de la papa fue domesticado en Chiloé y en Perú. Y hoy se pelean para ver quién es o quién tiene el centro de origen. Y en realidad es un centro de origen politópico, pero bueno, ellos se pelean a muerte, chilenos y peronos, a ver quién tiene la papa más vieja. La papa más vieja, la bebida alcohólica esta. El pisco. El pisco, y no me acuerdo qué otra cosa más. Se pelean por todo. Sí, sí, se pelean por todo. O el ceviche. O el ceviche. Y bueno, suena así, peronos y chilenos se la damos. ¿Qué va a hacer? Bueno, fíjense, este señor de Candol, estoy mostrando las diferentes teorías que hay porque hay una mezcolanza respecto a dónde se puede haber originado la agricultura, que es una locura. Este señor de Candol en el siglo XIX decía esto, que sin tener conocimientos de genética, el chabón, usaba datos botánicos, lingüísticos, históricos y arqueológicos. En ese momento él dijo que la agricultura tenía un origen en el Nuevo Mundo y en el Viejo Mundo. De las 247 especies que se cultivaban en ese momento, en el siglo XIX, 199 se cultivaban en el Viejo Mundo, que es Europa, y Nuevo Mundo es América. Entonces, y 13 se cultivaban en ambos lugares para el siglo XIX. Entonces, él dice que había un centro de origen en el sudeste de Asia con Egipto incluido, otro en China y otro en América intertropical. O sea, para este señor había tres centros de origen de agricultura, uno en el sudeste asiático incluido Egipto, otro en China y otro en América intertropical. Intertropical es entre los trópicos, de cáncer y de capricornio. Para este autor, para este autor, porque ahora vamos a ver qué va variando. Babiló, que es otro señor que estuvo trabajando con esto, según su método, que se llama método fitogeográfico diferencial, ¿en qué se basaba? Y ahí lo vamos a ver. El señor Babiló estaba interesado en prácticas agrícolas y técnicas de mejoramiento vegetal, pensaba que los orígenes de la agricultura estaban relacionados con la diversidad genética de las plantas que se cultivaban en cada lugar. A mayor diversidad genética, él decía que tenían más tiempo de cultivo esas plantas. Entonces podría ser un centro de origen en ese lugar. Entonces, ¿qué creía él? ¿En qué se basó él? En la correcta identificación botánica de los vegetales, en la identificación de variedades y razas de esos vegetales, todo lo hacía él, iba identificando en función de caracteres heredados genéticamente. el tipo él iba viendo esas variabilidades genéticas identificando especies, iba viendo cuántas especies cultivaban, en qué lugar, qué variabilidad genética tenían, la distribución de la diversidad hereditaria, dónde se daba la máxima variabilidad y concentración de la forma, eran los centros de origen de esa forma. Y él, por toda esta investigación, tuvo que agregar centros de diversificación, porque la humanidad también, al cultivar, también se producen centros de diversificación. hoy empiezo a cultivar papas rosadas, y resulta que la papa rosada le encanta a todo el mundo y empieza a cultivarse. En Urlingam, mañana se cultiva en Moreno, pasado se cultivan entre ríos, pasado se cultivan en Corrientes, y dentro de 20 años estamos cultivando en Brasil. ¿Me explico cómo va creciendo desde el centro de diversificación que fue Urlingam? Bueno, eso va a pasar. Entonces, este señor decía que había centros primarios de origen y centros secundarios de diversificación, y él decía que había ocho centros según el mapa DER, según su modelo de origen de la agricultura. Según su modelo, había cultivos primarios y cultivos secundarios, y este señor introduce la ley de las series homólogas de variación, que dice que cuando dos especies están emparentadas, la morfología externa de esas especies van a ser parecidas. Cuando tienen un parentesco genético, se van a parecer los frutos, o las flores, o lo que se conoce. Y eso también está acompañado de regularidades geográficas en la variación de esas genéticas. Y esto habla un poquito de lo que decía Babilo para el origen de la agricultura. Así que esto él diseñó esta teoría entre 1920 y 1930. Y esto es lo que decía Babilo, diferentes centros de origen de acuerdo a lo que él iba viendo. Y había un centro de origen en la zona centroamericana, intertropical americana, sudamericana, bien, origen, sí, un centro de origen también amazónico, en África, sí, en donde estaba el Nilo y donde está todo lo que es el Mediterráneo europeo y africano, sí, luego ahí en Medio Oriente, sí, en la zona donde están los mongoles, la estepa, sí, India, India, sí, China, otro centro de origen, sí, y la parte, sí, que vendría a ser oeste, sí, de de Rusia, sí, otro centro de origen diferente. Esto según Babilo, sí, en ese momento con todos los datos que leí del modelo de Babilo recién. Bueno, y vamos a cortar acá, porque yo me tengo que ir antes de pasar a otro autor, sí, bueno, esto es lo que yo les decía recién de la serie homóloga de variación, que es una ley que él propuso en su momento y se hizo una ley porque se cumple, sí, entonces, los capsicum, que son diferentes especies de ajíes, se parecen porque comparten la raíz del gen, genérica, ser capsicum. los dos son capsicum, pero uno es anum y el otro es frutesen, y el frutesen son los más picantones, los anum son no tan picantes, pero la morfología se parece porque comparten entre sí genes que hacen que haya un parecido morfológico más allá de que sean especies diferentes, ¿me explico? O sea, no son especies que se pueden reproducir entre sí, pero sí morfológicamente se parecen. Exactamente, exactamente. Así es. Y eso se explica a través de la ley de series homóloga de variación de Babilón. Que yo se las estoy resumiendo de una manera abismal, si ustedes buscan en internet, hay personas que van a encontrar para poder leerlo y entenderlo un poco mejor. Porque es un tema bastante interesante de la series homóloga de variación. Porque explica muchas cosas de variabilidad de frutos, que está buena. Y bueno, vamos a dejar acá y después seguimos con estas otras teorías que las seguimos el sábado en vivo y en directo allá que me quedará más o menos media hora de teoría. Media hora, 45 minutos. Así que esto ya lo dejamos para el sábado. Sí. Lito.